Gracias, querido Gobernador, por recibirnos hoy y especialmente por compartir esa emoción tan genuina, que es también mi emoción, porque cuando vos hablaste de la autoestima, realmente de eso se trata, de que todos los argentinos sigamos levantando la autoestima, sigamos creyendo en lo que podemos hacer. Sobre todo cuando tenemos la alegría de estar en uno de estos lugares que son los más lindos del planeta, como son este querido Iguazú que es cuna de las cataratas. Y ahora en este aeropuerto que es internacional de verdad, como decís Hugo, que ya es famoso porque es el aeropuerto del millón de pasajeros, como pasa con las cataratas, que cada día llegamos más rápido al millón de visitantes, antes se llegaba a fin de año, ahora llegamos el 2 de agosto. Eso demuestra que nos estamos acercando al mundo. Y es un orgullo porque desde ahora pueden ser muchos más, porque Iguazú vuelve a tener un vuelo internacional después de 5 años y este es por primera vez uno que nos conecta directamente con Europa. Esto realmente es histórico, acercar las cataratas en tan solo 9 horas, María, ¿no? A España abre un mundo de posibilidades. Es un gran paso porque significa que muchísimos más turistas van a venir acá y eso significa trabajo. Como decía el gobernador, significa trabajo para los misioneros. Significa que hoy llegan personas entusiasmadas que salen de este aeropuerto que está pasando de 8.000 a 18.000 metros cuadrados, que está cerca de terminarse, y toman un remis y de ahí van a un hotel o a una casa que han alquilado, de ahí van a comer, toman excursiones, generan actividades con guías locales, conociendo nuestra cultura, y se maravillan y se sorprenden, y vuelven a sus casas y recomiendan a otros que vuelvan, como María que ya ha dicho que quiere volver con sus 4 hijas porque quedó muy impresionada de lo que ha visto. Y este es el rol del turismo, por eso decidimos potenciarlo. Y este paso que estamos dando, gracias a la apuesta de esta empresa, Aerea Europa, también nos habla de otro valor, el de generar oportunidades en cada lugar, que cada lugar de la Argentina tenga su posibilidad de desarrollarse. Hace algunos años los argentinos, como decía el gobernador, teníamos un enorme problema para conectarnos, no solo física, sino virtualmente. Teníamos que prácticamente siempre pasar por la Ciudad de Buenos Aires, no solo para salir al exterior, sino para conectarnos entre nosotros mismos. Y es obvio que si queremos crecer, si queremos que cada localidad y su gente se desarrollen, no podíamos seguir así. Teníamos que romper con el centralismo, porque un país enorme, como es el que tenemos, tiene un gran potencial en cada región. Por eso estamos ocupándonos de construir una Argentina federal, y federal en serio, con hechos concretos como este vuelo, como cada una de las nuevas rutas, porque hemos casi duplicado la cantidad de rutas que conectan ciudades que antes no se conectaban dentro de la Argentina. Y eso permite que un misionero se conecte directamente con un rosarino, con un mendocino, con un cordobés, y que puedan venir a pasar un fin de semana. Que antes para un cordobés venía a pasar un fin de semana acá a Hugo era imposible, tenía que ir hasta Buenos Aires, volver, eran muchísimas horas, en vez de en tan solo 45 minutos lograrlo. Por eso, como les digo siempre, hay algo que es mucho más importante que cualquier discurso. Y es tener claro el objetivo, el para qué hacemos lo que hacemos. Y es para que todos podamos vivir mejor. Tan simple y tan importante como eso, para que todos podamos vivir mejor. Y sabemos, y sé, que todavía falta. Escuchamos a los argentinos. Los escuché, los escuché. Y por eso, junto con la transformación que estamos haciendo, vamos a estar al lado de cada argentino, de cada argentino para que nadie se quede atrás. Porque mi sueño, mi propósito, es siempre el mismo. Cuidar a los argentinos. Ayudar y generar las condiciones para que cada persona, que cada persona encuentre su oportunidad en la provincia que elija vivir. que elija trabajar. Por eso, paso a paso, con logros como este, lo estamos haciendo. Y que logros que llevan su tiempo. Porque, muchas gracias a Euro Europa, pero fueron un par de años de negociaciones, donde intervinimos con Gustavo, con Guillermo, como con el gobernador, con el embajador Puerta, ahí en Madrid. Todos convenciendo y empujando y vendiendo nuestro país, especialmente, en este caso, misiones, las cataratas. Y después de ese proceso, el día llegó. Y las cosas empiezan a cambiar. Y las cosas cambian. Y se van construyendo y van creciendo. Por eso quiero invitarlos a que sigamos en este camino. Y mi sueño ahora es que el año que viene estemos inaugurando un vuelo Londres-Las Cataratas. Ese tiene que ser nuestro siguiente objetivo. Que creo que entre todos, trabajando juntos como lo hemos hecho en este caso, lo vamos a lograr. Así que muchas gracias a todos por la hospitalidad, a terminar este aeropuerto que tiene que transformarse en el hub de la región. Sabemos que Brasil ha lanzado también un plan de inversión para ampliar su aeropuerto por lo que estamos haciendo nosotros, pero en estos dos años esperamos también aprovechar para concentrar muchísimos vuelos internacionales llegando acá a disfrutar de estas maravillas. Y que gracias también a Iguazú, esto derrame sobre Mendoza, sobre Córdoba, sobre Salta, sobre Jujuy, sobre otros lugares, porque también esto va a complementar este desarrollo donde también es muy importante seguir fortaleciendo que otras líneas aéreas vengan a operar y nos sigan conectando y sigan acercando a los argentinos con otros argentinos. El trabajo con otros trabajos, porque esto multiplica, multiplica en todo el país y el turismo claramente tiene que seguir siendo un eje de desarrollo regional, de desarrollo territorial y de justicia, porque la verdad que las oportunidades tienen que estar para todos los argentinos y en cada rincón de este maravilloso país. Muchas gracias a todos y realmente felicitaciones.